¡Mortal Kombat! Hola amigos, y bienvenidos nuevamente a Cueva Gamer Chile. Yo soy el Brian, y hoy les hablaré acerca de este juegazo como ningún otro llamado Mortal Kombat Shaolin Monks, el cual se publicó durante el año 2005, y desarrollado por Midway la que nos trajo la clásica trilogía del combate mortal. Veremos qué es lo que lo hace un juego tan legendario dentro de la franquicia, y las razones de por qué es tan bacán y rejugable, así como una que otra curiosidad del mismo. Pero antes de empezar, te invito a dar tu poderoso like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos de este canal que lo subo bastante seguido, así que dale papo y suscríbete que es completamente gratis y me ayudarías muchísimo a que este proyecto pueda crecer, dicho lo cual encienda sus consolas que vamos a comenzar. Mortal Kombat Shaolin Monks Esta entrega fue un cambio rotundo en lo que ya nos tenía acostumbrados esta saga, pero aún así contra todo pronóstico se convirtió en una leyenda que muchos jugamos hasta el día de hoy. Estuvo disponible en las plataformas de PlayStation 2 y la primera Xbox, vendiendo más de un millón de copias a nivel mundial, un merecido éxito para algo distinto que fue maravillosamente hecho. Contaba una historia alternativa del segundo juego, en la que los guerreros de la tierra debían ir al Outworld a derrotar nuevamente a Shang Tsung y sus peleadores, sin saber que una amenaza más grande los esperaba más allá, pasando por todos los lugares conocidos del primer y segundo juego, bajo bellísimas atmósferas. Algo muy disfrutable y divertido. Podías jugar en solitario, así como con un amigo en cooperativo, eligiendo entre los dúos de Liu Kang y Kung Lao, o Scorpion y Sub-Zero cuando los desbloqueabas. Cada uno de estos personajes contaba con sus característicos movimientos de los juegos clásicos, y un variado set de movimientos finales que podías aplicar a los enemigos a modo de insta-kill. Siendo estos, los clásicos fatalities que acababan a tu enemigo en un violento final. Los mutalities que servían para acabar con varios enemigos a la vez. Y los brutalities que constaban en potentes técnicas que podías usar repetidamente en una determinada cantidad de tiempo. Divertido y adictivo, tal y como debes ser. ¿Y qué es lo que lo hace tan genial? Bueno, ya desde esa épica intro nos daban a entender que sería una aventura increíble. Esta secuencia, en mi opinión, es la mejor película de Mortal Kombat jamás hecha. Nos enseñan a los personajes con sus diseños clásicos y característicos. Y podías ver de antemano cuál sería la trama. Se destaca en el Fatality a todo color de Sub-Zero. Como la llegada de Goro a dejar el caos. Así como esa bella secuencia de batalla entre el héroe Liu Kang contra Shang Tsung. Y la épica entrada de Kung Lao al campo de batalla. Realmente querías empezar el juego de una vez viendo esta intro. Una vez dentro ya tenías literalmente un mundo de posibilidades de exploración. Ya sea solo o con tu compañero, recorrías y veías todo lo que tenía que ver con Mortal Kombat. Siendo estos los personajes y los lugares. La jugabilidad era simple y adictiva. Y cada vez ibas desbloqueando más movimientos con tus puntos de experiencia. Los efectos de sonido, especialmente los golpes, simplemente brutales. Y el nivel de violencia por el que Mortal Kombat siempre destacó. Seguió ahí desde que presionas Start por primera vez. Hasta que terminas el juego. Así como aquellas bellas cinemáticas que le daban un gran toque a modo de película a esta entrega. Fue todo un juego de Mortal Kombat. Solo que con una distinta perspectiva. ¿Y qué es un gran dúo heroico sin poderosos antagonistas que dificulten sus metas? Los combates contra los jefes en este juego simplemente fueron increíbles. Por ejemplo, la batalla contra el tan icónico Reptile. Que contaba con varias fases. Siendo la primera a una batalla contra una serpiente gigante. La cual bloqueaba tu paso y tenías que derrotar para llegar al ninja verde. Ya una vez luchando contra él, no podía ser más desenfrenado. Reptile se hacía constantemente invisible. Y tenías que guiarte por el agua del lugar para encontrarlo. Al mismo tiempo destaco este grandioso plano mientras se posicionaba en el centro de la pantalla. Lanzándote bolas de energía al más puro estilo de Dragon Ball. Mientras intentabas esquivarlas todas. Y el brutal fatality con el que terminaba este enfrentamiento. No puedo dejar pasar la frenética batalla contra las tres ninjas mujeres. Kitana, Melina y Jade. Enfrentamiento en el que tenías que debilitar primero a Kitana para luego luchar contra las dos restantes. Contaba con una brutalidad sublime. Destacando esas cámaras de tortura en la que herías mortalmente a este dúo. A Jade la atravesaban sin piedad muchas espinas. Mientras que a Melina la quemábamos viva con lava. Y demonios. Solo escuchen el grito de este fatality que cierra esta batalla. Otra batalla de jefe que nunca olvidé desde el momento que la jugué. Fue la de Scorpion. El personaje más simbólico de todo Mortal Kombat. Contaba con tres fases. Y fue como tenía que ser. Dentro del Netherrealm. Lugar donde mora el niño amarillo. Era un hueso bastante duro de roer. Y cada vez que pensabas que ya lo habías eliminado. Este se negaba a morir. Regresando por más. Y en su fase final vuelve con su rostro totalmente quemado. Y mucho más violento que antes. Al eliminarlo definitivamente. Los zombies del lugar de algún modo nos ayudan a acabar con él. En esta explícita escena de fatality. Y obviamente no puedo dejar de mencionar la batalla de jefe final. Contra el increíble trigo de Shang Tsung. Quintaro. Y el mismísimo emperador Shao Kahn. Tres difíciles batallas que ponían a prueba todo lo que aprendiste durante tu aventura. Mientras intentabas conservar el máximo de vida posible para el siguiente jefe. El cual no te daba ningún descanso. Tres enfrentamientos al igual que en Mortal Kombat 2. Pero desde una perspectiva mucho más violenta y realista. Destaco el sanguinario fatality que pone fin a Quintaro. Y la dificultad del duelo a muerte cara a cara contra el emperador del Outworld. Que cada vez se hacía más y más intenso. Especialmente cuando te atacaba con su martillo. Jefes tal cual se vieron en los juegos de antaño. Y con una dificultad creciente. Muy genial y fiel a Mortal Kombat. Fue tanta la dedicación a este título. Que claramente contó con muchos secretos que encontrar. Uno de estos eran las Secret Coins. Esparcidas por todas las áreas del juego. Siendo un total de 68. Las cuales desbloqueaban bellos conceptos de arte. Personajes nuevos en el modo versus. Y videos. Además de aumentar tu porcentaje en la partida. A su vez habían variadas áreas secretas en el juego. Que podías encontrar desviándote del camino. Como el templo del guerrero. Donde tenías una inesperada batalla contra el ninja rojo Ermac. Terminando en un final de lo más impactante. O también el área superior del bosque viviente. Donde tenías un último enfrentamiento contra Melina. En el que al final desaparecía a través de un portal junto con Kitana. Para no saber más de la ninja púrpura. Y el área subterránea de la arena de Shao Kahn. Donde rescatabas a Sonya Blade. A la vez que tenías un duro enfrentamiento contra el mercenario Heino. Y si creías ser lo suficientemente habilidoso. Podías acceder a un ultra difícil minijuego de supervivencia. En el que te enfrentabas a varios jefes al mismo tiempo. Era un caos enfrentarse a tantos enemigos poderosos a la vez. Pero al finalmente terminarlo. Te sentías totalmente invencible. Y ya podías considerarte un maestro en este título. Valía la pena tanto esfuerzo. Ahora vamos con algunas curiosidades de este título. Que si bien son poquitas pero muy interesantes. Al jugar en modo cooperativo. La barra de vida de los jugadores era una sola. Disminuyendo la salud de los dos con cada golpe. A primera parece injusto. Pero hacía que los ataques y movimientos de los jugadores. Fueran mucho más coordinados. Y estos se concentraron el doble. Al completar todas las tareas que nos pedía el ninja Smoke. En el bosque. Este nos concedía el derecho de jugar el clásico Mortal Kombat 2. Desde el menú principal del juego. Cada vez que quisiéramos. En la mejor versión de este. La cual es la de Arcade. Al derrotar a Scorpion en el Netherrealm. Este cae a la lava. Hundiéndose mientras hace un gesto con la mano. Esto es una referencia a la escena final de Terminator 2. En la que el T-800 hace el mismo gesto al hundirse. En la segunda fase de la batalla contra Shao Kahn. Podemos ver que al regresarle el martillo. Este le destruye su casco. Revelándonos por completo su rostro. Por única vez en toda la saga de Mortal Kombat. Al terminar el juego. Podíamos ver que Quan Chi aparecía en escena. Tomando un fragmento de lo que quedaba de Shao Kahn. Y riendo al mismo tiempo. Dándonos a entender que eventualmente llegaría una secuela. La cual lamentablemente nunca vio la luz. Originalmente este capítulo iba a llamarse Mortal Kombat Fire and Ice. Protagonizado por Sub-Zero y Scorpion. Carajo que habría sido hermoso. Especialmente en aquellos lejanos años del Playstation 2. Mortal Kombat Shaolin Monks. Fue un juego que al insistir en una idea loca. Funcionó perfectamente. Se convirtió en uno de mis juegos favoritos de PS2. Y lo he terminado varias veces con amigos. No dejo de jugarlo. Y es por el bello trabajo que se hizo. Y la dedicación que le pusieron los genios de Midway. Que aún tenían mucho que darnos. Sus escenarios y personajes fueron desarrollados muy definidamente. Y logró llegar al corazón de los jugadores veteranos de Mortal Kombat. Saliendo un rato de los recordados combates en 3D. A un mundo abierto con numerosos enemigos. Y momentos grandiosos. Por todo esto y lo he dicho anteriormente. Mortal Kombat Shaolin Monks de Playstation 2 y Xbox. Es una joya de la cual siempre se hablará en el futuro de los videojuegos. Y para cerrar solo pregunto. ¿Qué demonios están esperando para hacer un jodido remake o una continuación de esta obra maestra por la chucha? Y bueno mis queridos espartanos. Ese fue el video de hoy. Si te gustan los videojuegos y mi trabajo. Puedes darme un like y suscribirte a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo. Me gustaría que comentaras también lo que más recuerdas de Mortal Kombat Shaolin Monks. Así como lo que más te gusta de este. Yo soy el Brian. Y nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. ¡Hasta la próxima! ¡Jugadores!